qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft he estado un tiempo sin subir vídeo bueno un tiempo en una semana y poco por ahí o alguno una semanita y es porque la cámara no sé qué mierda le pasa que se me está descuadrando la imagen con el sonido vale he hecho varios vídeos he tenido que borrarlos porque a mitad del vídeo se me descuadraba y quedaba fatal y no sé qué está pasando porque me estaba funcionando perfectamente hasta ahora pero bueno si veis este vídeo es que ya está solucionado vamos a cruzar los dedos porque vaya tela vaya tela vamos venga vamos a empezar las partidas rápido porque estoy ya harto de grabar y borrar grabar y borrar y grabar y borrar así llevo días así bueno vamos a empezar la partida y tengo que decir que en esta partida no sé por qué sea se ha iniciado como se ha iniciado yo voy a explicar por qué del bando contrario hay cuatro personas que van del que van del mismo partido vale o sea cuatro personas que están en la misma parte quiere decir que esas cuatro personas se conocen ya en el juego y nosotros ninguno es que ninguno vamos no sé cómo cómo ha podido comenzar esta partida así es una clara desventaja porque si los cuatro están jugando juntos es evidente que tienen comunicación entre ellos y van a saber cómo 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 reaccionar y a qué parte jugar o sea a qué parte ir cada en cada momento puta madre es joder por qué va tan bajo el disparo nos están machacando nos están machacando ya decía yo que esto era una clara desventaja coño me han cogido entre cuatro joder está todo mi equipo reventado es que está todo en todo mi puto equipo reventado coño normal estos cuatro son los que deberían o deben ir en grupo es que yo no entiendo por qué nos han puesto en esta partida así cuando normalmente si alguien va en grupo te pone con partidas con otras personas que van en grupo o sea de mi equipo tendría que haber cuatro cuatro en grupo o al menos dos y dos venga ya hombre te he reventado ahí y no a mí no ha sufrido daño en Br shooter yo 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 me Nos están machacando Nos están machacando Nos están machacando Es imposible Es imposible jugar esta partida así Es imposible, coño Joder No Bueno, a ver No me voy a quejar mucho ya Porque ya la partida la tenemos perdida Lo que voy a intentar es hacer El máximo puntos posible Por lo menos subir el aeroflag Porque hay aviones que aguantan Una puta barbaridad Que va Nos tienen acorralados Los cabrón Nos tienen acorralados Que va Es imposible Es imposible Es imposible Vaya mierda Vaya mierda De partida A ver si consigo Al menos Hacer una buena puntuación Con las armas Que es lo que me interesa Bueno Ya está el núcleo Bueno El escudo quitado Aún la puta madre Que te parió Bueno Por lo menos A ver A ver si consigo Entrar aquí Que se me regenere Ahí va No le consigo Dar ni una No le consigo Ni una con el mortero Ahí va Con esto sí ¿No? Ya hemos perdido Yo lo sabía Que íbamos a A palmarla Pero vamos Rapidísimo Rapidísimo Bueno Cosas que pasan Cosas que pasan El sistema de De emparejamiento Del juego Ha petado Y nos ha puesto Contra cuatro personas Que juegan juntas Sin Vamos Sin ninguna Vamos Sin ningún equipo De nuestra parte O sea Ninguna persona Jugando Acompañada De nuestra parte No sé Bien Ahora se han hecho Un emparejamiento Correcto El cual No hay nadie Jugando en party Aquí Ya solo es matar Y matar Que yo no sé Por qué voy tan rápido Yo si aquí estoy solo No lo sé Hijo de puta Cabrones, me ha intentado ir Joder, pero bien Joder, hijo de puta Que bien me ha cogido Que bien me ha cogido, tío, muy bien Que bien lo ha hecho Lo ha hecho perfecto el tío Lo ha hecho perfecto ¿Quién coño me está disparando? Me cago en tu puta madre ¿Quién coño me está disparando? Están curándola ahí Ah, mierda, me he equivocado Me he equivocado de arma Me he equivocado de arma Coño Me he equivocado de arma Joder Y encima Me han dejado sin patas Hijo de puta, tío Que hijo de puta Vamos a ver si vamos todos juntos Están Están diciendo de rendirse Con tu puta madre Coño ¿Por qué no me funcionan Las putas armas, coño? Pero ¿Quién coño me está disparando? Cojones Increíble Increíble, tío Increíble Increíble Como tienen que tener Los cabrones estos Las armas Para que me revienten tanto ¿Cómo tendrán que tener Esta gente Las armas para que me revienten Tanto? Porque es que no es Ni medio normal Vamos Vale Uno menos A ver Joder puta Pero ¿Qué coño? Pero si es que le estoy dando Cojones Le estoy dando Qué asco, tío Que no me quiero rendir Coño No me lo puedo creer Coño Es que no me lo puedo creer Joder Me cago en tu puta madre Han aumentado Han aumentado El sistema de cura De las armas estas de cura Y regeneran Coño Es que regeneran Una puta barbaridad Es que estaba medio muerto Y le ha puesto ya la mitad de la vida Y encima Con el aroflash ¿Cuántos Putos disparos Tengo que darle? Cojones ¿Cuántos putos disparos Tengo que darle A un puto avión? ¿Qué hago en su puta madre? Vamos Joder Después dicen Es que me cabreo con el juego No me voy a cabrear Hostia Si es que parece aquí que Que todas las armas funcionan Con los demás menos conmigo O sea Yo me pongo un arma Le estoy pegando Hostia Por todos lados Y no consigo matarlo Su puta madre Vamos Bueno Vamos a ver si está Vamos a relajarme un poquito Porque me va a dar Un puto infarto Vamos Me va a dar un puto infarto En el juego Yo creo que voy a optar Por ponerle Armas Las más grandes Que hay de cada tipo ¿Vale? Plasma O Bueno El plasma C5 O el aroflash C5 Porque es que yo no me lo explico Aquí En esta partida Hay De mi equipo Tres Jugando en party Y del equipo contrario Dos Vale Están ahí conquistando ¿Por qué no? Vale Aquí uno con plasma Mujer hijo de puta Que vaya Que va Me han fundido Ahí me han fundido Esta la vamos a perder igual Porque están conquistando bien Están conquistando bien Vamos a ir Tenía 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 dos armas puestas Al mismo tiempo Bueno Por lo menos Vamos a proteger Un circulito A ver si Mierda Me están disparando Fijaos Como está De Amo de tocho La mierda esta Que me están disparando Y no me baja la vida ¿Eh? No me baja la vida Me están curando Un solo tío Me está curando Y no me baja Nada La vida Ahora sí Porque me han disparado Entre Entre varios Este no me está curando Joder Bueno Al menos Hemos conseguido Dos círculos Que está bastante bien Vamos a la par Pero hay que Hay que moverse rápido Hay que moverse rápido Porque nos van a conquistar Rapidísimo Aquí Si Vamos a ir para allá Para ayudar a mi compañero A ver si puedo llegar a tiempo A mi compañero Está Reventadísimo De la vida Ahí Pero Reventadísimo Vale Uno menos Han conseguido Los tres círculos Ya perdemos Tío Ya perdemos Estoy aquí Un mosquito Ando por culo Yo no sé Cómo estarán Haciendo El balance De De daño Del arma Pero Pero aquí hay robots Que aguantan Una puta barbaridad Y yo no sé Cómo Vamos Y yo No sé Cómo Vale Han cerrado ya El círculo Venga Venga Que lo tiene ya Reventa Venga Que lo tiene ya Reventa Venga Hostia Que Y esta luz Hostia puta Se ha buqueado esto Vamos Tu puta madre Fue reventado Joder Vaya tela Vaya tela Vamos Bueno Bueno Perder A ver Mejor de perder Y creo que mejor de perder Pero Tampoco es tan importante El perder Porque Lo que importa Es subir las armas ¿Vale? Subir las armas Y ya a partir de ahí Empezar el juego Como es debido Ahí te he dado Bastante Ahí te he dado Bastante Hay que alejarlos Un poco Voy a intentar Conquistar Cago en tu puta Madre Coño No te gires Cabronazo Ahí venga Ahí venga Ahí venga Ahí venga Ahí venga Ahí Venga No corras Perro Ahí no te pongas En medio Se ha puesto En medio Bueno Da igual Ha muerto Y es lo que importa Lo único Que no quería Es que me Uh A ver Choc Que va No lo conseguimos No lo conseguimos Y esta No lo conseguimos Joder Muy Muy poco DPS Yo tengo muy poco DPS Con este robot Ya hemos perdido Bueno Vamos a subir Un poquito El aroflag Oh Mierda Me quedaba Esto Para matarlo Me quedaba Esto Para matarlo Nada Pues bueno Así se me han quedado Las armas El aroflag A nada y menos A 6000 puntitos De subir Que esto lo subo En una batalla más El mortero Si tarda más En subir Tarda bastante Más en subir El rango No tengo ni idea De El rango De armas Para aumentar El rango De armas No tengo ni idea De para que es El rango De armas Si me lo podéis Decir mejor Vale Porque Rango Para mi Rango Es distancia Vale Si yo por ejemplo Tengo Tengo aquí El mortero Rango 1 Y si lo suba 200 Disparará Las bombas Más lejos Supongo No sé O será solo Como A ver Como algo simbólico Vale O sea Como algo simbólico Yo he visto armas Con el Con el Rango dorado Pero vamos No creo que quiten Más daño Por tener un rango Más alto Sino simplemente Será que tú has ganado Más Más batallas Con ese tipo De armas Y el plasma Y el plasma Pues lo mismo Que sigo pensando Lo mismo Yo creo que voy a A ver esto ¿Qué? Vale Yo sigo pensando Que conviene más Usar Las armas C5 Que las C4 Aunque Aunque consumas Más Más CPU Pero Hacen más daño Simplemente Por daño base ¿Vale? Aquí por ejemplo En armas Aquí en C4 Yo tengo Por ejemplo El Aeroflag Que hace 17.199 Por Por disparo ¿Vale? Y lo tengo En grado 3 17.199 En grado 3 Y en C5 Este Hace 23.153 Por impacto Son 4.000 más ¿Vale? 4.000 más De daño Por impacto Aumenta El daño Por montón El daño Por montón Es Que cuantos más Disparos Aciertes De seguido Tu Tu O sea Tu disparo Por impacto ¿Vale? O sea Tu daño Por impacto Aumenta Eso quiere decir De que si yo Si yo por ejemplo Doy 3 veces seguidas Aumentará 18.000 puntos ¿Vale? El daño Y el plasma Igual El mortero No tiene No tiene aquí Arma menor O sea Este es el último El único El único El único mortero que hay Pero el daño El daño Yo creo que Que descuadra mucho 200 Casi 250.000 De daño Casi Y la verdad es que no Yo he visto que hacen menos No sé yo Pero yo creo que hace menos No veo No veo que quite Mucha vida A los robots No veo que le quite Mucha vida Pues bueno Hasta aquí va a llegar El gameplay de hoy Perdón Y bueno Voy a intentar Cambiar Algunas armas ¿Vale? Voy a copiar El robot de este Para no Estropearlo Y en la copia Voy a A ver Como se copiaba Aquí Le damos aquí Aquí a copiar Aquí venga Aquí Confirmar Ya lo tendría que tener copiado Aquí va Aquí lo tengo copiado Y ahora en este Lo que haré será Modificarlo un poquito Ponerle armas De C5 ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Gracias.